En la Feria MIT, la feria más importante de Latinoamérica de la construcción y minería, aquí en San Pablo, vamos a hablar con Alexandre Toniolo, de la empresa Pampeiro. Alexandre, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo están? Muy contento de estar acá en la feria con ustedes, visitando a nuestros proveedores. Es una feria que venimos acompañando hace más de 10 años y que este año nos está sorprendiendo bastante bien. Realmente una feria muy importante para toda Latinoamérica y te vimos recorriendo varios stands. Por eso quisimos hablar un poco contigo, porque sabemos que estás representando varias marcas allá en Paraguay. Correcto. Acá en este evento hay más de 14 empresas que nosotros representamos en Paraguay. Entre ellas están Margui, que estamos acá en su stand, ¿no? Furlan, PW, TKA, IMB, que este año lanza su pavimentadora de hormigón. Eso es algo novedoso, inclusive para el Brasil. Muy novedoso. Es la primera empresa a fabricar una pavimentadora con la tecnología que tiene para utilizar tanto en aplicación, en la construcción vial, como en la construcción de infraestructura, aeropuertos, ¿no? Y eso es lo que se va a necesitar en nuestro país. Claro. Con el proyecto ley ya aprobado, de que los pavimentos, hasta un 30% sean pavimentos rígidos, este es un equipo que sí o sí vamos a estar necesitando. IMB tiene una trayectoria bastante importante en Paraguay. Ya hemos vendido más de 10 equipos de la empresa, principalmente lo que son cordoneras, extrusoras de hormigón. Y ahora vamos a estar introduciendo las pavimentadoras. ¿Qué otras marcas están representando? También estamos representando VMAX, Lantex, que son, que hacen los paños de Saranda. Acá tiene un stand muy lindo. Motores Deutz, Metisa, la parte de penetración de suelo. SSB, los aceros Hardox y Strengths. También Aguinda Omec, que son grúas de boca de mandíbula, decimos, que se utilizan en las canteras. ¿Hace cuántos años Pampeiro en nuestro país? Pampeiro ya cumple 35 años de haber incursionado en Paraguay. Son casi 40 años, incluyendo Brasil. Y la verdad que muy contentos de formar parte de la historia de Paraguay en lo que es infraestructura. Estuvimos recorriendo contigo algunos de los stands que ustedes representan las marcas. Y ahora nos encontramos acá en Margui. ¿Qué puedes decirnos de lo que están presentando? Margui hace dos semanas vendió la planta número 300. Tiene una historia muy, muy linda. Empezó con plantas menores, como conocemos, ubicadas principalmente a lo que son obras de municipalidades, gobernaciones, excesos, infraestructuras pequeñas. Y fue creciendo. Absorbió empresas importantes en los últimos años. Ha aumentado bastante su potencial fabril. Y este año están no solo presentando a esta planta asfáldica 140 toneladas que está acá atrás, sino que también la pavimentadora de hormigón, que trae una tecnología muy interesante. Me gustaría hablarlo más sobre eso, no tenemos tiempo acá. Pero vamos a estar seguramente haciendo presentaciones específicas de eso en Paraguay. Y son lanzamientos que demuestran cómo viene creciendo Margui y la participación que tiene el mercado de Brasil. Hoy Margui ya es un protagonista importante en el desarrollo e innovación de nuestro Brasil. También estuvimos en el stand de Lantex. Correcto. Y ahí vimos lo que son la tecnología de clasificación de agregados. Y es muy interesante porque podemos ver el protagonismo que tiene también Lantex en el desarrollo de tecnologías para la clasificación de piedra triturada y otros materiales industriales. Ellos son pioneros en la fabricación de paños en goma. Tienen hoy paños modulares en acero de altísima resistencia. Cosas que hoy en Paraguay todavía estamos introduciendo y que acá ya son cinco años que se viene comercializando muy fuertemente. También representan grúas. Sí, tuvimos uno de los stands que están acá en la feria de TKA. TKA es una fábrica que ha crecido mucho en Brasil. Puede estar operando en Estados Unidos y en varios otros países. Son más de cinco países en la región que representan más del 50% del mercado de grúas del país. Es decir, es una marca ya predominante a nivel regional. Y nosotros muy contentos de representarles en Paraguay. Acá está lanzando algunas novedades con relación a las grúas de entre 50 y 80 toneladas. Tienen algunas mejoras muy importantes, principalmente en capacidad-peso. Siguen trabajando con aceros especiales para reducir el peso de la grúa y aumentar su capacidad de carga. Y, como sabemos, hace unos años venimos trabajando mucho la parte de movimiento de personas con los cestos aéreos. Y acá están en exposición también. Alexandre, muchísimas gracias. Te felicitamos porque en estos más de 34 años que ustedes están en el país fueron creciendo año tras año, llevando muy buenos productos, productos de primera para el Paraguay. Gracias, Fernando. Gracias por acompañarnos en nuestra trayectoria. Muy contentos de contar contigo siempre. En el stand de IMB vamos a hablar con su director, el señor Rubén Caetano. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, ¿cómo está? Buenos días. Rubén, vinimos porque nos enteramos que aquí en este stand se hizo un gran lanzamiento a nivel nacional aquí en el Brasil. ¿De qué se trata? IMB está haciendo el lanzamiento de esta pavimentadora de hormigón para trabajar con obras viales, carreteras. Y es un producto renuinamente brasileño, lanzamiento exclusivo aquí en la feria de IMT. Esta pavimentadora de hormigón, yo me enteré hace muy poco tiempo por internet y me llamó poderosamente la atención porque en nuestro país necesitamos tener este tipo de equipamiento porque hay una ley que dice que debemos un 15% de nuestra red vial debe ser de hormigón. ¿Y qué mejor que tener esta máquina? Claro, la tendencia para las pavimentaciones en concreto en hormigón es una realidad y es un equipo que para atender a esta demanda de Brasil y Paraguay ahora principalmente con esta nueva ley producto con alto rendimiento como 3 metros por hora capacidad de hacer como ancho de 360 hasta 7 metros y 20 de ancho para carreteras entonces es un super lanzamiento en la feria y una novedad muy especial. Te felicitamos Rubén porque tu empresa sacó adelante este proyecto algo que es muy necesario y muy novedoso sobre todo para nosotros en Paraguay. ¿Cómo nosotros podemos hacer para poder tener este tipo de máquinas en nuestro país? Bueno, en Paraguay IMB y Pampero tienen una parcería muy fuerte y ya estamos a tratar con ellos para tener un equipo allá para trabajar y atender a esta demanda del mercado paraguayo. Y por supuesto seguramente vamos a tener todo el apoyo técnico y de postventa de ustedes. Claro, por medio de IMB con sus técnicos y capacitación con Pampero ofertando asistencia técnica, capacitación, todo el soporte que el cliente necesita allá. Si se necesita más información porque esto es algo muy importante es una gran novedad, algo muy importante debemos de tener esta pavimentadora de hormigón en nuestro país. ¿Dónde se puede buscar más información sobre la máquina? Bueno, a través del sitio de IMB que es imb-brasil.com.br y a través también directamente con Pampero y Asunción que ya están prontos a atender el mercado paraguayo. Rubén, muchísimas gracias, felicitaciones por este gran lanzamiento. Gracias, gracias a usted por la visita.